Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Hola, soy Carlos Félix y es un placer saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a hablar de movilidad de transporte con el secretario Jorge Mesecar Guillén. Señor secretario, bienvenido a Morelos Trabajando. Gracias, Carlos. Un saludo a tu auditorio. Es un placer estar aquí. A tus órdenes. El nombre ya lo dice todo, pero vamos renglón por renglón, sector por sector. La gente necesita la capacidad de trasladarse. Creo que de 7 de cada 10 usamos transporte público, ¿no? La movilidad es un término que engloba todo esto, Carlos. La movilidad es un derecho humano, es el derecho a transportarnos, el derecho a que tengamos los jóvenes puedan ir a la escuela, a que las mujeres y los hombres puedan acudir a su centro de trabajo. Hoy el 70%, 7 de cada 10, como bien lo dices, habitantes de Morelos, utilizan el transporte público, llámese las rutas en particular, para transportarse. Un porcentaje sobre un 20%, quizás, los llamados colectivos o taxis también. Y nada más un 10% del automóvil particular. Esa es aproximadamente la distribución de cómo nos movemos en Morelos. La movilidad es un término muy amplio que tiene que ver con equidad social. Porque el 70% de la población hoy es la que paga más caro el transportarse y la que tiene un transporte en malas condiciones. O sea, es totalmente inequitativo lo que tenemos hoy. Muy poquitos que tenemos automóvil gozamos de un transporte adecuado. Y la mayoría son los que están padeciendo, diría yo, un transporte, en la mayoría de los casos, inadecuado. Ya obsoleto incluso. Esa es la realidad del transporte en Morelos ahorita. Es una contradicción, ¿no? Tener un servicio deficiente cuando es la mayoría de la población a quien lo requiere. Pero va de la mano. Es un derecho, ahí está consagrado, se respeta, se concesionan el transporte con y sin itinerario fijo, que puede ser ruta, taxi, colectivos y otras figuras como los mototaxis allá por Sochicalco. Perdón, por Sosocotla. Pero más allá, incluso la movilidad contempla desde el peatón. Sí, claro. Es la primera forma de movilidad, el peatón. Que tenga puentes, pasos, seguridad. Exacto. La bicicleta como un instrumento también para mover, para transportarse. Las motocicletas, los mototaxis, los transportes de carga, toda la carga en general que se transporta por el Estado. Los autobuses de pasajeros, los rutas. Obviamente, los taxistas, las rutas, todo esto. Todo es el conjunto de movilidad. Eso es lo que regula la Secretaría de Movilidad y Transporte. Ok. Ahí está el servicio. ¿Cómo hacer para que sea ordenado, cumpla con la revista mecánica, con la seguridad en el manejo, con el respeto al pasajero? ¿Qué se está haciendo? Bueno, son varios aspectos. El primero es, tenemos que contar con un instrumento legal. Hoy la ley que tenemos, que a pesar de que se modificó en el año 2014, es una ley que tiene muchas deficiencias. Es una ley obsoleta, diría yo, que no cumple con las necesidades, ni siquiera contemple el concepto de movilidad. Fíjate que... Sí, desde ahí ya. Nuestra ley no contempla ni siquiera el concepto de movilidad. Por lo tanto, tenemos que ir hacia una ley, una ley que nos contemple todo este tipo de cuestiones. La presentamos hace un año como gobierno del Estado. Me tocó presentarla a mí como secretario de gobierno el primero de octubre de 2014. No se aprobó por diversas causas. Yo espero que la actual legislatura, yo he estado hablando con diputados, para sensibilizarlos, para poderles también presentar cuáles son las ventajas que tiene esta nueva ley, una ley de avanzada, yo diría que es la más avanzada del país, y que nos va a permitir entonces irregular y avanzar en un programa que tiene que ver con la modernización del transporte. Todo esto en beneficio del ciudadano. Finalmente, el papel del concesionario, el papel del gobierno como autoridad, tiene que verse reflejado en un beneficio a la gente. A la gente a la que nos debemos, a ese 70% en este caso, que utiliza el transporte de las rutas, tenemos que generar políticas públicas que salgan beneficiados, sin detrimento del concesionario. Por supuesto que no. Pero nos tenemos que enfocar a lo que tenemos que hacer como gobierno. Esperamos sensibilidad al Poder Legislativo, a la 53ª legislatura, para que esta ley que está ahí aguardando ser discutida, analizada y aprobada, funcione. El tema es muy amplio, pero de entrada, la regularización. ¿Cuántas unidades hay? ¿En qué estado se encuentran? De repente vemos que hay más transporte público que vehículos particulares. Las vialidades, por ejemplo, en Cuernavaca son estrechas. En otros lugares, a veces, es caso contrario. Tarda mucho en llegar y la gente necesita llegar a la escuela, al trabajo, a otro municipio. ¿Cuál es la visión del Secretario de Movilidad y Transporte para este, no problema, este reto? En el caso del transporte, en general, tenemos en el Estado registradas 505 mil unidades, en todos. Transporte público y particular. El transporte público en sí tenemos aproximadamente 25 mil concesiones, aproximadamente. No quiere decir que estén circulando estas. Más o menos estamos hablando de que hay en circulación sobre 30 mil vehículos. Nada entre taxis y rutas, aparte los mototaxis que han surgido en algunas regiones del Estado. Este es el panorama general. Tenemos que, finalmente, ir hacia un camino de aplicación de la ley. Me parece que el sistema de transporte que creó Lauro Ortega hace 30 años, que en aquel entonces, don Lauro, lo que quiso hacer a partir de las medidas que tomó en contra del pulpo camionero que existía en ese entonces, era apoyar al jefe de familia para que a través de una concesión pudiera tener un empleo, un autoempleo digno, un autoempleo honesto y pudiera llevar el sustento a su familia. Ese era el objetivo que tuvo don Lauro y fue muy coherente en su momento. Hoy, eso se ha transformado, 30 años después, eso se ha transformado. Hoy la realidad es otra. Hoy, en el caso, por ejemplo, de los taxis, pues muchas veces el propio operador no es el dueño de la concesión. No, los líderes tienen... Muchas veces el automóvil es de alguien, la concesión es de otra persona y el operador es un empleado. Así es. Hoy se ha perdido esa concepción por la que don Lauro Ortega empleó este sistema. Hoy tenemos que apoyar en esta regularización, sobre todo con el criterio de apoyar al trabajador del volante. Es muy importante. Segunda, propiciar que los taxis se puedan organizar en sitios, en empresas, que puedan dar un mejor servicio. Hoy la competencia, a partir de la tecnología, llámese Uber, que está muy de moda, hoy para poder hacer frente nosotros como transporte local a través de los taxistas, queremos privilegiar a nuestros taxistas, por supuesto que sí, pero la única forma de ayudarlos es que ellos también puedan entrar a un programa de modernización de sus unidades con tecnología. Hoy tenemos un programa en la Secretaría para que ellos puedan adquirir un vehículo con un crédito importante y el vehículo ya sale de agencia con la cromática adecuada, con un GPS que está conectado al C5 para que el vehículo en todo momento, desde el C5, desde la policía, esté monitoreado con un botón de pánico. Hoy tenemos esa facilidad. Vamos a convencer e invitar a todo el taxista que pueda entrar en este programa de modernización. Es muy importante. Porque si no, nos va a ganar la tecnología y otros nos van a comer el mercado. Con eso regresamos con la parte que toca a la autoridad, la parte que toca al concesionario, el operador, la regulación, la tecnología. Estamos hablando de movilidad y transporte con el secretario Jorge Meseguer. Tenemos que hacer una pausa. Es muy breve, pero enseguida regresamos a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy la conversación es con Jorge Meseguer Guillén, secretario de Movilidad y Transporte del gobierno del estado de Morelos, el gobierno de la visión Morelos. Y decíamos que los taxistas, por ejemplo, tendrán la oportunidad de tener un vehículo nuevo, que eso garantiza la comodidad del usuario. ¿La seguridad? La seguridad, por supuesto, porque va con el GPS, ya va balizado con la numerología, con el croma, todo esto. Pero no nada más eso, quienes ya están circulando, ¿hay algún incentivo, algún apoyo para llantas o refacciones u otros gastos? Hay un apoyo en este momento a través de un programa de subsidios que ya publicamos de aquí al 15 de diciembre, porque hay mucho rezago en algunos de ellos, en sus pagos. Hay descuentos de hasta el 90%, del 70, del 50, dependiendo el año del vehículo. Lo que queremos es que se pongan al día, que no tengan sus taxis con irregularidades, porque es importante que el taxi tenga realmente todos sus apeles en orden. No arrastrar de años anteriores temas que tienen que ver con deudas, que luego les van a votar y va a ser complicado para ellos. Entonces, que se puedan regularizar con un gran descuento. Ese es el tema ahorita. Muy importante esto. Subsidios. Apoyo para que no dejen de funcionar, pero en las mejores condiciones posibles. Y si tú tienes un vehículo de años más recientes, tienes mayores subsidios. O sea, para que propiciemos que tengamos una flota vehicular de al menos de cinco años para acá. Que no contaminen. Porque además sí lo marca la ley. Salvo que sea Volkswagen, pero eso es otra historia, ¿no? Que no les creemos. Pero ahí están las... Entonces, cuando se... Oye, puede pasar a la Secretaría. Ya puede ser. Está una ventanilla abierta para que aquel que quiera renovar su vehículo lo pueda hacer en este momento ya con un crédito a través de una armadora estatal incluso. Acérquense. Entonces, no hay justificación como para decir, voy a elevar la tarifa. No, 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 no. Porque tienen esos apoyos. Así es. Aquí lo único que tenemos que hacer es mejorar la calidad del transporte. En la medida que lo mejoremos, también a ellos como transportistas les va a ir mejor. Las vialidades van de la mano, ¿no? Es tan importante tener un vehículo en óptimas condiciones mecánicas, de confort. A lo mejor capacitar al chofer para que hable otro idioma. Que tenga conocimientos de los lugares más turísticos, ¿no? Claro, que se convierta el operador en una persona que pueda dar un mejor servicio. Que tenga el operador incluso la posibilidad de que pueda cobrar con tarjeta de crédito, por ejemplo. Claro. Un sistema que hoy algunos emplean muy pocos realmente. En el caso de las rutas, lo que ha pasado en tantos años, que te decía yo en la historia de que empezó cuando Laura Ortega inició esta nueva etapa del transporte. Hoy tenemos rutas que están asociadas, pero tenemos que pasar, tenemos que emigrar a un esquema de hombre camión a hombre empresa. Te pongo un ejemplo. Una ruta cualquiera, la ruta X número, tiene 70, 80 unidades. Y cada unidad es una concesión y cada concesión es un patrón. Se rige por sus propias reglas. Tenemos que emigrar a que esa ruta se vuelva una empresa. Que comparta una buena política para todos, que comparta un sistema de cobro, un sistema de mantenimiento, de planeación, para que demos un mejor servicio. En lugar de que tengamos 70, 80 patrones decidiendo cada quien lo que quiere decidir de manera anárquica, podamos hacer esto. Y a su vez, ya que tengamos empresas constituidas con los que están ahorita, poder fusionar derroteros. De tal manera que no se anden peleando el pasaje en Avenida Morelos o en Cuautla, donde sean. Las carreritas, los cerrones. Carreritas, cerrones, que además propician accidentes. Este año llevamos desgraciadamente 13 muertes ya por esto. Para evitar este tipo de cosas, primero migrar hacia un esquema de empresa. Pasar del esquema de hombre-camión a empresa. Eso nos va a dar un salto cualitativo muy grande en el transporte. Y después, incluso, poder fusionar derroteros para que podamos tener realmente un mejor servicio a la ciudadanía. Ese es el siguiente paso. Son etapas que tenemos que ir cumpliendo. Entender que hoy el transporte se debe de manejar con un criterio distinto. No puede manejarse con un criterio como hace 30 años. Que el Estado era muy pequeño. Que quizás el transporte se manejaba de una forma muy familiar. Así es. Hoy no. Hoy tenemos que migrar hacia el concepto de empresa. Porque además ellos van a tener facilidades para poder renovar sus unidades. Una empresa que tiene 70, 80 unidades puede fácilmente obtener créditos en cualquier armadora nacional e internacional. Para traer los mejores autobuses de punta. Las rutas de punta, bajas en contaminación, etcétera. Con un mejor costo de mantenimiento, más bajo, etcétera. Pero hoy no lo pueden hacer porque son solos. Exacto. La unión en este sentido de la creación de empresas es un paso importante en este programa que tiene que ver con modernizar el transporte. Paradas adecuadas. Sistemas integrados a cada ruta de GPS, de geolocalización, de videovigilancia. Incluso para la seguridad del pasajero. Que no ande una rota compitiendo con otra porque van por el mismo derrotero. Ese tema de los checadores, ¿no? Los checadores va a ser innecesario ya. Sería innecesario con un buen itinerario. Sí. Es muy importante. Es el siguiente paso. Sí. Y el último paso sería en algunos troncales el sistema más moderno que es el Morebus. Sí. Que eso lo vamos a implementar y estamos ya trabajando en los primeros pasos para eso. Pero son pasos graduales. Y todo esto se hace necesariamente con la participación del concesionario. El que quiera, ¿no? El que quiera vivir en el atraso, pues allá él. Pero no nos vamos a propiciar. Vamos a ayudar para que tengamos una modernidad en beneficio de la gente. Ese tema del Morebus será un espacio confinado, una ruta definida. Como se hace en las grandes ciudades que son ecológicamente amables. Y donde pueden participar los propios transportistas. Deben de participar, es una condición. Tienen que participar. Ellos son los dueños de las concesiones. Así es. Se van a convertir en concesionarios a accionistas. Así es. No sabemos si va a ser un carril confinado, si va a ser un autobús de 8, de 10, de 12 metros. Ahora, la etapa que estamos es una etapa de proyecto. Proyección. De análisis y de estudios. Se acaba de hacer una licitación para precisamente hacer los estudios pertinentes y ver cómo se va a solucionar. No podemos meter el mismo modelo que en la Ciudad de México, o que en Guadalajara, o que en León, o que en Tachuca, el Tuzobús. Nuestra topografía es diferente. Tiene que ser un modelo exclusivo para Morelos. Sí, claro. Y en este caso, en el caso de la zona urbana de Cuernavaca, o para Cuautla, para Jojutla. Son condiciones diferentes de tráfico, de espacio, de pendientes, de flujos. Entonces, es un traje a la medida. Si tú me pides una definición exacta ahorita, yo te diría que estamos en el proceso de proyecto. Quizás en seis meses tengamos ya una definición por medio de estas empresas especialistas de lo que tenemos que hacer. Y entonces ya subir al esquema a los propios concesionarios. Pero definitivamente, ¿qué queremos en Morelos? Que un joven vaya a la universidad y no pague 20 pesos. Sí, no es demasiado. Que pague un solo pasaje. Es demasiado. Imagínate un joven que pueda vivir en Zapata, que tome una ruta alimentadora a Cuauhnahuac, y de ahí tome un transporte tipo Morebus hasta la universidad, y que gaste 10 pesos. Hoy gasta 20 o más. Más. Es lo que queremos, justamente. Tener un transporte adecuado, que tú puedas tener una tarjeta mensual. Un abono. Un abono semanal mensual. Lo puedas recargar. Un sistema de transborde, no sé. Totalmente, que puedas recargarlo, que puedas hacer los viajes que quieras durante un mes. Ahora con las tecnologías. Que vayamos hacia eso, en beneficio del ciudadano. Eso que va a beneficiar a ese 70%. Y otros, que hoy tenemos automóvil. Optaríamos por eso. Claro, migraríamos al transporte público. Claro que sí. Porque encontraríamos en él, como pasa en la Ciudad de México, en otras ciudades, encontraríamos en él una opción mucho más económica y viable. Económica y tiempo. Que el coche, que estacionarse, etcétera. Entonces, tenemos que tender hacia eso. Y evidentemente, hacia lo sustentable. Bajo en contaminación. Hoy vemos que circulan rutas todo el día por todo el Estado. Sí. Van vacías, gastando gasolina, llantas. Y están emitiendo. Ellos mismos son sujetos de su propio mecanismo anacrónico. Y gastan más gasolina y contaminación. Es un círculo que hay que romper. Esos son sujetos. Ellos están ahora siendo víctimas del propio sistema anacrónico que tenemos. Por eso, el migrar hacia el concepto, hacia visión empresarial, es un concepto que vamos a trabajar en este momento. Y si nos permite, después de la pausa, platicaríamos de la ecozona, que es un modelo en la capital. Y si nos da tiempo, vamos a platicar de otras necesidades, porque Morelos es mucho más que Cuerda Banca, que es la capital de todos. Pero volvemos con la ecozona y mucho más de movilidad y transporte, el tema de hoy en Morelos Trabajando. Continuamos en Morelos Trabajando. Y antes de la pausa, le preguntábamos al secretario de Movilidad y Transporte, Jorge Meseguer, acerca de la ecozona. Que si uno piensa nada más en transporte público, colectivo, dejaríamos de lado al principal motivo, razón de ser, que es el ciudadano. Y el ciudadano, comúnmente llamado también de a pie, ¿no? La ecozona es un proyecto muy importante del gobierno del estado, junto con el ayuntamiento de Cuernavaca, para delimitar en el centro de Cuernavaca una zona baja en emisiones contaminantes. Hoy, el centro de Cuernavaca, déjame decirte que la calle de Galeana, atrás de Casa Morelos, hoy en mediciones que hemos hecho a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, tenemos más partículas suspendidas que emisiones en la Ciudad de México, por ejemplo. Tanto así. La gente que va arriba de las rutas y que circula por el centro, por Matamoros, que circula por no reelección, por Galeana, la que va arriba de las rutas, respira más contaminación, el monóxido de carbón, etc., que una persona que va a pie. O sea, la gente, encima de que va en un transporte inadecuado, va respirando, va absorbiendo arriba de la ruta, porque van embotelladas. Sí, sí, sí. Circulan a 8 kilómetros por hora, cuando las carretas en la época de la Revolución circulaban a 12. Así es. Hablamos más lentos ahorita, porque estamos amontonados ahí en el centro. Qué barba, sí. La Ecozona es un proyecto de poder retomar el centro como un espacio del ciudadano, un espacio amable, que la gente pueda caminar, que pueda respirar aire puro, que no pasen durante ese periodo de tiempo que es fin de semana, no pase el transporte público, que podamos disfrutar del espacio público para todos. Es un proyecto muy ambicioso, que tiene que ver con cambiar nuestra forma de ocupar y de vivir nuestra ciudad. Es muy importante, es cambiar la cultura hacia la ciudad, la ciudad en este caso, el centro de Cuernavaca. Y es empezar un cambio también en el transporte, entender que es inviable que siga circulando a 8 kilómetros por hora rutas vacías por la calle de No Relección o del centro. Es inviable, no nos conviene esto. O que el mercado sea una gran terminal. El mercado debe ser mercado. Que todos deben llegar al mercado. Así es, tenemos que ordenar esa parte, pero para hacerlo tenemos que convencer a la ciudadanía de que vaya, que ocupe el espacio público, que lo goce, que lo camine, que vaya a comer, que se ponga patines, bicicleta, patín del diablo. Que vaya a los mercados, que vaya, exactamente, y que disfrute en este espacio que nos hemos reservado para los ciudadanos. Por eso la implicación de la Ecosona es muy importante. Es un proyecto muy bonito, que no es el único en México, en otras ciudades del mundo, de México existe. Son proyectos de recuperación del espacio público. Pero yo retomo lo que dice Jorge Meseguer. Tenemos que reeducarnos como ciudadanos, que no me dejen la esquina donde quiero ir el transporte. Camino una cuadrita, es benéfico, y puedo saludar a la gente, puedo consumir un producto que está por ahí en la zona. Y mucha gente decía, cuando cierren va a ser un caos tremendo. No, ha fluido, porque nos hemos reeducado y no ponemos coches en segunda, tercera o cuarta fila. Hoy en la Cozona, el fin de semana, hay opciones de bicicleta. La gente puede ir y tomar una bicicleta y poder circular en bicicleta. Eso es importante. Sí. O un transporte alternativo, que además es sano para la salud. Entonces, este tipo de visión son las que tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir hacia una ciudad más amable. Y eso en el transporte es fundamental. Hoy no tenemos un transporte amable. No. Hoy tenemos un transporte agresivo. Y hay manera de capacitar, sensibilizar al conductor, al rutero, como se dice comúnmente, en cortesía, en educación vial, hasta nociones de mecánica. Bajarle el ruido, que no contamine, respetar a las personas de edad, el descuento que tienen que dar estudiantes. Entonces, ¿hay manera de hacerlo? Totalmente. Estamos en un proyecto de capacitación ahora en la Secretaría, porque vamos a sacar la licencia única de operador. Esto, licencia, para poder obtenerla, tendrás que pasar primero por un curso de capacitación, un curso, un examen médico, toxicológico también, porque hay que medir si no son adictos a cierta droga o a drogas. Todo eso tiene que pasar al operador. Va a ser muy importante para poder obtener su licencia. Eso es fundamental. Y el apoyo de los concesionarios, que entendamos que el operador es un empleo, es una labor muy importante que tiene que ver con la vida de muchas personas que van en este servicio público. Es parte de lo que tenemos que hacer. Esta licencia de operador, operador único, que ya estará funcionando a partir del año que entra. Correcto. ¿Algún curso avalado por alguna institución? Por Licalmor, en este caso, y también con Canacintra, estamos ya platicando para que nos puedan ayudar. Va a haber muchas opciones para esto, pero lo importante es que tengamos la conciencia de que tenemos que avanzar hacia el respeto. No podemos seguir viviendo en la anarquía. No nos conviene a nadie. ¿Qué pasa entonces con la gente que no tiene una concesión y presta el servicio o no respeta las tarifas autorizadas y que se va literalmente por la libre? Tenemos que aplicar la ley. Yo estoy convencido que la mayoría de los transportistas quieren trabajar y quieren avanzar. El que no quiera, bueno, tenemos que aplicar la ley, no hay otra. Hemos hecho operativos y seguiríamos haciéndolo con el único objeto de que vayamos avanzando en esto. La ciudadanía nos está exigiendo a gritos, nos está exigiendo a la ciudadanía que hagamos y que tengamos una acción clara de parte de la autoridad hacia el transporte. No es en contra de los transportistas, que no se vea así, que se entienda que es a favor del usuario. Y en ese sentido es a favor también de los propios transportistas que van a dar un mejor servicio. De eso se trata. Aplicar la ley desde luego que sí. No se ha aplicado, Carlos. No se ha aplicado. Yo recibo mucha gente en mi oficina todos los días, muchos líderes en transporte. ¿Y sabes qué me van a pedir? Que yo los ayude a ver cómo pueden darle la vuelta a la ley. No se puede. Yo les explico que eso es lo que nos ha dañado esa cultura, de ver cómo le damos la vuelta a la ley. Yo pensé que iban a haberlo para pedir más concesiones. ¿Va a haber? También, para eso, no hay concesiones, ni una sola más, ni una sola, así, con toda claridad. Las concesiones nada más las puede otorgar el gobernador a través de un acuerdo. La última vez que se emitió un acuerdo fue en enero de 2014. Las estamos regularizando. No hay más concesiones. Cuando haya, se les avisará. Para que haya más concesiones, tiene que haber un estudio de factibilidad, de ver si se necesita tener más vehículos de transporte público circulando por las calles. Si hay un estudio con la Vale, se justifica. Si no, no se puede hacer. Pues muchas gracias, secretario. El tiempo se nos acaba. Pero mira, Morelos, lo que estamos haciendo también en movilidad y transporte. Así es. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad. Jorge Meseguer Guillén, secretario de Movilidad y Transporte. Con la perspectiva, el antecedente, los estímulos, aprovechenlos. Nos va a beneficiar a todos. Estar capacitados, concientizados y modernizados en el transporte. Hay que repotenciarlo. Hasta aquí el programa. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. Chau. 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 .